NEJIM 2022-0204M, Quito, Distrito Metropolitano, 15 de diciembre de 2022, para el señor doctor Javier Virgilio Saxel Espinoza, Presidente de la Asamblea Nacional, asunto, moción y proyecto de resolución para el punto número 2 de la elección del pleno legislativo número 830 de mi consideración. En atención al punto número 2, conocer la resolución CAL 2021-2023-773 del Consejo de Administración Legislativa y resolver de conformidad con el artículo 9, numeral 18, los artículos 24 y 73 de la ley orgánica de la función legislativa de la acción número 830 del pleno de la Asamblea Nacional, convocada para este jueves 15 de diciembre de 2022, en calidad de Presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, me permito presentar la siguiente moción y proyecto de resolución. 1. Aprobar en el pleno de la Asamblea Nacional el presente proyecto de resolución, consentimiento de distinguida consideración, atentamente, Magíster Isabel María Enríquez Jaya, asambleista por su amor a Chinchipe. La parte pertinente, resolución, artículo 1, conocer la resolución CAL 2021-2023-773 del 13 de diciembre de 2022 del Consejo de la Administración Legislativa referente al proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, presentado por el señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, y en tal sentido aprobar y ratificar la conformación de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, que tendrá como objetivo el análisis y preparación de los informes para primer y segundo debate respecto a los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales que cuenten con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional. Artículo 2, ratificar como máximo órgano de decisión de la función legislativa la integración de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, conformada por las y los siguientes asamblistas. Asamblistas de integrantes 1, Isabel María Enríquez Jaya, 2, Luis Esteban Torres Cobo, 3, Fernando Enrique Sedeño Rivadeneira, 4, Marlon Bulester Cadena Carrera, 5, Ricardo Javier Banegas Cortazar, 6, Blanca Lucrecia Zacancela Quispe y 7, Brianna Alejandra Villao. Artículo 3, la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional terminará sus funciones cuando se cumplan los fines de su creación. Artículo 4, la Secretaría General notificará con el contenido de la presente resolución al asambleísta Isabel María Enríquez Jaya y remitirá el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, al contando el correspondiente dictamen de la Corte Constitucional. Hasta ahí el texto de la resolución y con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules de electrónicas. Si existiera alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. 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 Señor Secretario, informe, por favor. Gracias. 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 Señor Secretario, informe, por favor. Señor presidente, me permito informar que contamos con 119 asambleístas registrados. Señoras y señores asambleístas, se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción y resolución presentada por la Magíster Isabel María Enríquez Jaya, residenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales. Por favor, consignar su voto. Gracias. Gracias. Informe, señor secretario, por favor. Informe. Señor operador, presente resultados. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, me permito informar que contamos con 118 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos de un blanco, una abstención. Por tanto, ha sido aprobada la moción y resolución presentada por la asambleísta Magíster Isabel María Enríquez Jaya. Gracias.